Hola, soy Andrés Camacho, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo voy a hablar de la estimación de la probabilidad de éxito. Los objetivos son que seas capaz de calcular una estimación por intervalo de la probabilidad de éxito para un determinado nivel de confianza. Empezaremos planteando un caso práctico, después hablaremos de la distribución del error y del error estándar y por último del error máximo. El ejemplo con el que vamos a trabajar es el siguiente, el alcalde de un pueblo se va a presentar a la reelección y quisiera conocer la probabilidad de voto favorable. Un colaborador ha preguntado a cuarenta y seis vecinos si le van a votar y veintiocho han contestado que sí. Calcular el intervalo de confianza del noventa y nueve por ciento para la probabilidad de voto favorable. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que el error máximo de estimación sea del cinco por ciento con el mismo nivel de confianza? Bueno, en este problema hay que dejar claro dos conceptos con los que vamos a ir trabajando. Uno va a ser probabilidad de éxito y esa probabilidad de éxito va asociada a la población, es decir, de toda la población cuál es la probabilidad de que se elija una persona al azar y que esa persona sea favorable al alcalde. Y la otra cosa con la que vamos a trabajar va a ser con nuestra muestra. Nuestra muestra nos dicen que está formada por cuarenta y seis vecinos y en esos cuarenta y seis vecinos veintiocho han contestado que son favorables al alcalde. Eso lo representaremos como proporción de éxitos en la muestra y lo representamos por esta P mayúscula, mientras que a lo que andamos buscando es la probabilidad de éxito en la población lo representamos mediante esta P minúscula. Entonces recordemos que continuamente en el problema nos referiremos a P minúscula que es esta probabilidad de éxito en nuestra población. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que utilizando la teoría del muestreo sabemos que si conocemos cuál es el valor de P minúscula, es decir, la probabilidad de éxito en la población y tomamos una muestra de tamaño n, que en nuestro caso son cuarenta y seis, la proporción de éxitos en la muestra se va a distribuir según una normal que tiene media igual a P minúscula y que tiene desviación típica igual a P por uno menos P partido por M y todo esto raíz cuadrada. Para calcular esta desviación típica que se llama error estándar deberíamos de conocer cuánto vale esta P minúscula, pero no lo conocemos porque lo único que conocemos es el valor de esa P mayúscula o sea proporción de éxitos en nuestra muestra. Lo que hacemos entonces es estimar la probabilidad de éxito mediante nuestra proporción de éxitos en la muestra, entonces cuando hacemos esto, pues sabemos entonces que el error estándar de esta distribución muestral de la proporción va a tomar un valor de 0,0720 aplicando esta expresión, pero sustituyendo la P minúscula por nuestra estimación que vamos a hacer con la P mayúscula que es la proporción de éxitos en nuestra muestra. Una vez que sabemos que la distribución de la proporción de éxitos en la muestra sigue esta forma, de centro igual a P minúscula y de desviación típica este error estándar, si definimos error como la diferencia entre la estimación que vamos a hacer de la de la P minúscula, la estimación de la probabilidad menos el valor real de la probabilidad, bueno si definimos error de esta forma, el error se va a distribuir de la misma forma que se distribuye la proporción de éxitos, pero en vez de tener media P va a tener media 0. Esta va a ser la distribución de nuestro error. Bueno, aquí vemos, si comprobamos la distribución de la proporción de éxitos en nuestra muestra, nos damos cuenta que esta distribución está centrada en P minúscula. ¿Qué significa eso? Significa que al tomar una muestra, el valor de la proporción de éxitos en la muestra, el valor de la P minúscula va a tomar valores próximos a esta P minúscula. Si la P mayúscula, si la proporción de éxitos en la muestra va a tomar valores próximos a P minúscula, podemos utilizar esta proporción de éxitos en la muestra para estimar P minúscula, puesto que va a ser un estimador, además sin sesgado, porque el centro de esta distribución coincide con P minúscula. Sabiendo esto y definiendo el error de la forma que hemos dicho, nuestra estimación de la proporción que va a coincidir con nuestra, perdón, nuestra estimación de la probabilidad que va a coincidir con la proporción, si a esa proporción le restamos el valor de P minúscula, encontramos la distribución del error. El error va a tener esta forma. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser tratar de ver cuál va a ser el error máximo, es decir, si el error se distribuye de la forma que estamos viendo, cuál va a ser el error máximo que vamos a cometer. Para calcular ese error máximo, lo que tenemos que fijar es cuál es la probabilidad que queremos tener de equivocarnos, o nuestro, dicho de otra forma, nivel de significancia. Y eso viene asociado al nivel de confianza. Nivel de confianza, que me están diciendo que debe ser del 99%, significa que cuando yo de mi estimación por intervalo de la proporción, la probabilidad de que acierte sea del 99% y por lo tanto la probabilidad de que me equivoque sea de el 1%. A este 1% es lo que conoceremos como nivel de significancia. Y lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar cuál debe ser el error máximo para este nivel de significancia. Bueno, pues como el nivel de significancia es el 1%, significa que al dar mi error máximo, tengo una probabilidad de equivocarme o de superar ese error máximo del 1%. Y tal y como hemos definido lo que vamos a llamar error, me equivocaré cuando el error cometido sea superior al error máximo que estoy buscando o sea inferior a menos el error máximo que estoy buscando. Pues si el conjunto de casos en los que me equivoco o bien por exceso o bien por defecto es del 1%, eso significa que el 0,5% me equivocaré por exceso y el 0,5% me equivocaré por defecto. Entonces, ¿cuál es el error máximo que me va a dar una equivocación por exceso del 0,5% y una equivocación por defecto del 0,5% también? Pues eso lo busco en las tablas de distribución normal tipificada y lo que obtengo es que en una distribución normal tipificada, es decir, de desviación típica 1, ese error máximo tendría una puntuación zeta de 2,58. A esto le vamos a llamar valor crítico, entonces el error máximo va a tener un valor crítico de 2,58 y ese 2,58 viene marcado por el nivel de confianza y el nivel de significancia que nos han fijado. Pues una vez que tenemos ese valor crítico, que es la puntuación zeta del error máximo, lo que tengo que hacer es buscar el error máximo. ¿Y cómo calculo el error máximo? Bueno, pues destipificando el problema. Si para tipificar un problema lo que hago es a un determinado valor le resto la media y lo divido entre la desviación típica para destipificar el problema y conseguir el error máximo a partir de su puntuación zeta, lo que hago es multiplicar esta puntuación zeta por la desviación típica y después sumarle la media. En nuestro caso como la media es cero, lo único que tengo que hacer es multiplicar por la desviación típica. Por lo tanto, una puntuación zeta de 2,58 va a corresponder a un error máximo de 0,1854, porque la desviación típica de la distribución del error es esta que estamos viendo aquí. Eso garantiza al alcalde que su probabilidad de éxito en la población está entre, si hemos dicho que nuestro error máximo era del 18,54 por ciento, pues que la probabilidad de éxito en la población va a tomar valores comprendidos entre el 42 por ciento y el 79 por ciento. Eso es un rango bastante amplio, el alcalde quiere conocer algo con más precisión y lo que nos pregunta es cuál debe ser el tamaño de la muestra para que el error máximo de la estimación sea del 5 por ciento con el mismo nivel de confianza. Bueno, pues, ¿cómo reducimos ese error máximo? Nos damos cuenta que el error máximo es el producto del valor crítico por el error estándar. Si queremos conservar el mismo nivel de confianza y de significancia, debemos conservar el valor crítico porque está asociado a estos niveles, que nos dará entonces un valor crítico de 2,58 y si queremos que el error máximo sea 0,05, pues, nos queda que despejando de aquí el error estándar debería de ser de 0,0194. Por lo tanto, a partir de este error estándar que debemos conseguir y suponiendo que el valor de p minúscula va a estar próximo a la proporción que tenemos en nuestra muestra, despejamos el valor de n y nos sale 632,1 como tamaño de muestra. Por lo tanto, lo que haríamos sería redondear esto por arriba y tomar una muestra de tamaño 633. Bueno, con todo esto hemos aprendido a realizar una estimación de la probabilidad de éxito y hemos visto cómo reducir el valor máximo aumentando el tamaño de las muestras. Muchas gracias por su atención.